Roco, ¿quién fuera perro? Aquí estoy en el prao ayudando a ver toda la hierba Ni me han dejado echar la siesta Y mirar, mirar que prao Mira, esto, esto, esto Y verde yo solo ¿Veis? El tractor mide como 8 metros o 10 Y mira, parece de juguete ¿Qué tal anda a ir de matemática? Porque estoy calculando Pero como 500 metros de ancho por ahí arriba Después Por aquí, por este lado 100 Entonces 100 Por 500 Por 800 de largo 5 por 8 32 Por 100 3.200 Entonces Si un área es un hectómetro cuadrado Y un hectómetro cuadrado son 100 metros cuadrados Pues 3.000 metros cuadrados No Eso sería 3 kilómetros cuadrados Es muchísimo No sé ¿Un kilómetro cuadrado? Un kilómetro cuadrado Pero es mucho, mucho, mucho Para hacerlo ver tú y yo solos En fin Voy a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!